voy a estar grabando a la misma vez que estoy transmitiendo nunca he hecho eso no sé si el no sé si la si la laptop que uso va a ser suficiente si rinde lo suficiente como para que aguante eso pero voy a estar haciendo eso pierden el nivel replays hoy se come definitivamente pasa el expreso me imaginé que iba a ser no así para nada esa es la respuesta pero un derivado y vuelves a mágica de cuál supones que es el pokémon favorito del río javi si no a ver si no me pasa como una vez sólo una vez me ha pasado que la laptop se me apaga en pleno directo se me quedó trabada más bien dicho no se apagó y no me quedó otra más que apagarlo estaba aquí está jugando esa vez estaba jugando contra una amiga de la gracia está retando la gracia y luego me dijo que una amiga suya me quería retar y anda jugando contra esa amiga supongo yo que era amiga y se me trabó la computadora y ahorita le ando jugando al barriga y puse voy a estar grabando el directo al mismo tiempo por si de pura casualidad sale algún clip que es más fácil así se grabaría en mejor calidad en caso de que nada falle se grabaría en mejor calidad que a como le hago los pocos clips que he subido al youtube de mis directos descargo el directo y ya lo recortó así y es el directo se graba la calidad de engaño bien culero así bien de súper borroso y y low definition todo lo que tenga que ver con pescados no yo insisto en que el pokémon favorito del río es el macho según yo es el macho que el de los cuatro brazos la tercera muchas gracias por las 30 estrellas muchísimas gracias javi por las 30 estrellas vato se agradece mucho men qué chingona están los trapos del billy en este cof y uribe comiéndose la n hd y uribe siempre anda todo lo que da el mamón hay lag en el juego pero ahorita si hay probabilidad de que haya lag porque se consume mucho internet en mi casa y aparte ahorita está haciendo directo de uno de mis hermanos también anda en stream el way o sea estamos consumiendo de más o sea siempre está el netflix siempre alguien tiene el netflix alguien más en el face ahí viendo vídeos y la habla y más aparte yo jugando en línea y dos personas estamos haciendo directo al mismo tiempo o sea que si hay probabilidades de que ahorita y más aparte le ando jugando a poner a la computadora que esté grabando el directo eso no tienen ya nada que ver con el lag eso ya es aparte nomás hay una probabilidad de que el directo me falle si gané o no hay que bueno no recuerdo si leí las gracias al señor le iba por el like pero gracias por el like señor le iba muchas gracias por esas cincuenta estrellas javi yo creo que no va a venir con otra actitud ahora como ve que eres suscriptor y que estás mandando estrellas el nova va a venir a proponerte a ti que le que le patrocines un cosplay de y luego llegando la suguro entonces no el nova va a llegar a decirte a ti que si le patrocinas el cosplay de merlina la suguro y que ya él no sé cómo se lo va a ingeniar no sé qué va a pasar después de eso por qué tan temprano le empezó a empezar como a esta hora así definitivamente esta pelea está está llegando al grado de injugable yo lo irá a eso último que escribiste uchiha lo único que te puedo decir de yo no ni lo más mínimo y también no recuerdo si leí las gracias por el like a la suguro senitran cómo está suguro porque tan temprano tú eres la que no suele llegar tan temprano aquí vamos y ahí agarré el control pensando que me había alcanzado a mover pero lo ya en cuanto vi la especial fue a me levanta el suelo de manera tan gacha de o sea para primer pelea y tener una racha ahorita de 29 primer pelea de hoy qué manera tan gacha de perderla a chin andan bien cariñosos qué onda cómo estás caguamas hoy es jueves y me la ponen difícil poniendo al dinosaurio de ese color te voy a dar revancha con todo y el lag no suelo nunca darle revancha a los que tienen lag pero muchas gracias por las 30 estrellas entre sí salen del clóset gracias muchas gracias por esas otras 30 estrellas javi bueno es que salgan del closet pero si se salgan sus manías raras son las malas influencias del tinaco tinaco lo extrañas un chingo verdad que agua más te sorprende un chingo que hayas escrito primero tú que puede desamor que feo sentir que te rechacen así como porque por el luchija diciendo que sí porque no lo amo y no bueno iba a decir no tengo ni el más mínimo sentimiento hacia ti luchija pero lo pensé en no pues la neta es no es como que aprecio pues pues a ver a pues el vato se pasa por mis streams y eso como que sí si hay cierto sentimiento de aprecio de a valor o este vato que que viene la la agradecimiento pero no lo amo ni en lo más mínimo al cabrón es más pero lo que sí es bien sincero no lo quiero ni lo amo nada así en ese sentido lo aprecio como persona que viene y que apoya y así pero no lo quiero ni madre salve y todavía el mamón se pregunta que si por qué no lo amo me acuerdo ya ya fuera de mamadas me hace algunos no saben pero hace tiempo hacía directos en youtube porque hubo una temporada en el que un canal que tenía no al que ya uso actualmente si si tuve mi disque buen momento entre comillas edwin jose oficial es que cómo estás mijo lo haces ver que le estoy en la reversa es tan raro verdad los cabrones y tú ni digas nada que aguamas porque tú también aquí te destrampas ahorita no sé si se me pasó algo pero muchísimas gracias por las 10 estrellas que aguamas y así me acuerdo que una vez en mis temporadas de youtube alguien si me dejó un comentario así de y si amas a tus seguidores algo así no los amo no pues es obvio no los amo bueno ya ni les voy a terminar de contar eso porque no recuerdo exactamente cómo se puso el vato pero si en un plan de así como que y que mal plan la neta y ellos que te están ahí apoyando algo así pues no los amo es que es en serio no los amo pero así si no les estoy contando así bien vago recuerdo nomás me dio como que el flashback de que sé que una vez y me pasó que alguien se puso en plan tipo reclamando gracias por el like picoro como estás vato a mí me valoras y si aprecio también tú como compa de internet así de lo que apoya y eso sí educado a mí sí me valoran ya dije a todo como espectadores y así pues sí sí hay sentimiento de a qué chingón que estos vatos están aquí apoyando tal vez no es de siempre no todos duran para siempre porque igual había muchos que antes según lo sé según ellos yo los entretenía un chingo me arrepiento un chingo de estas peleas que estoy teniendo están bien insoportables de cabrón impactó un chingo ni modo javi ni modo alberto gracias por el like vato hola ya vi que eres no que eres de nuevo el número 2 de cof que onda cómo estás alberto si ya mi intención no más fue alcalde casi casi no más estuve una pelea de diferencia cuando llegué al número 1 fue así una pelea y bueno tal vez pocas más pero era fácil que era fácil que me bajara de nuevo el segundo lugar y aparte yo hay días que no puedo jugar casi siempre de jueves a domingo no juego y y pues esos días ya para cuando yo vuelvo a retomar el juego lunes ya me sacó un chingo de ventaja el el vato que que ahorita está en primer lugar de hecho así se puede escuchar muy mamón pero llegó el único que les puedo decir llegó el chingón cenitram gracias por el like y por compartir y al panamogic también gracias por el like de hecho por ridículo que parezca cuando llegué al primer lugar fue adelante que yo los fines de semana siempre estoy en la casa de mi novia y no tengo ni ahí no juego nada no más a veces en la computadora pero no juego el cof y y por eso pues dejó de jugar porque no no me llevo la consola ni nada gracias por el por muchísimas gracias por cierto eh mister tipo las 500 estrellas creo que ni lo dije lo escuché y todo y ni lo dije muchísimas gracias mister t se agradece un chingo que iba a decir el la el día que subí al primer lugar fue porque esa semana yo no fui a la casa de mi novia por estar enfermo y me la pasé un chingo jugando enfermo pero jugando bien madreado bien como que sin ganas pero ahí andaba pues nomás a ir en reposo jugando fue suficiente para ver al para ver sacado toda esa diferencia de peleas que me llevaba al primer lugar y ahorita como regresé a mi ritmo de juego de no jugar unos tres días y bla 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 y ya ni me preocupa pues mi intención era nomás tener una captura de algún día si llegue al primer lugar como como pasó en su tiempo en el cof 14 pero ya así que de hecho ya hasta quisiera dejar de jugar en esta cuenta y hasta cambiar de cuenta y y que ésta se quede ahí segundo lugar y nomás esté bajando qué peleas tan insoportable yo no sé ni por qué yo lo estoy dando de bancha ni por qué este vato me está aceptando no bueno no extraño sin dividir nada está seguramente no lo de extrañar que agua más me dicen ahora ya vi salganse del stream quiero estar solo no me voy a dormir hasta que escuche que me quieres no para qué quieres que te eche mentiras está bien está bien gacha esta pelea no sé si se aprecia pero porque muchas veces unos sentimos lag en la pelea pero se pero se juega todavía está algo fluida no nos ama solo nos ve como amigos los veo como compas de internet si yo sí no es ustedes yo solo los quiero como amigos en efecto el ley no nos ama así de hecho hoy murió el nadie que ama algún día vamos a bailar a una y teje enseñarte cómo se juega tengo años sin jugar bien y teje o sea se podría decir que tengo como 10 años sin jugar educado de mis mejores tiempos si volví a jugar pero muy poquitas canciones bla bla pero me la pelas esa es la conclusión y no sé ni qué iba a decir pero ya fue así como qué chico se iba a decir me la pelas la conclusión es me la pelas bueno no 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 la neta ni debo decir eso porque la neta el educado me va a decir sí la neta sí bien rico qué traes pendejo digo digo qué traes educado qué pelea insoportable ya no sé qué se me está haciendo peor lo que lo que ando diciendo pura pura babosadas o la pelea toda la guiada qué onda cenitram cómo estás saludos cordiales una cosa es apreciar otra cosa es otra cosa es amar si aquí quieren que los ame wey eso está peor me voy a hacer la automatación ahí dice que dime que me quieres no lo haga compas lo único que te puedo decir crees que tenga vida el vato el número uno sí todos todos los que juegan deben de tener vida no me imagino que la mayoría son somos weyes ya viejos que de alguna manera nos tenemos que ganar la vida dinero etc etc así que que el wey juegue mucho no significa que no bueno tal vez tiene una vida no muy social pero pues tiene su vida ha de trabajar se ha de dormir el vato se ha de dormir temprano y trabajar temprano y llega a relajarse a jugar cof probablemente tenga familia bla bla en ley esta semana sube a primero tal vez pero no sé estoy pensando en que que tal vez sí puro don sí puro don juega cof de los más buenos la mayoría son puro don es que ayer anda diciendo que tal vez esta semana no voy a con mi novia pero voy a echarle las ganas de seguir pues por sobre todo por navidad gracias un born por por el like y compartir cómo estás vato aparte rifándotela un chingo en el mario en ese mario que no le voy a decir mario culero porque algunos no les gusta que lo denomine así a su juego favorito a ver aquí ya de un buen golpe que me ajuste este dinosaurio o algo ahí que yo la cague obviamente pues si me ajusta un golpe es que yo la cague pero ya era suficiente para que me alcanzara a ganar ese round leíle todo por la tanto por lo tanto es lo único que voy a decir somos dones de 90 años hay que trabajar así a lo que voy de que pues de que tanta vida te puedes esperar ya de alguien viejo o sea el que está en primer lugar no porque o sea de jugar mucho no sé yo también como que yo juego mucho de yo me quedo así de wey que tiene de malo jugar mucho porque a mí me lo usan a veces como ataque tú juegas todo el día así weyes ya se me han ardido gente y me salen con esa y así como de wey también o sea y resulta que hay muchos que juegan estoy seguro que hay un chingo de gente muchísimos que este cofre en específico lo juegan un chingo de más horas que yo y no están en el segundo lugar como yo estoy ahorita y no es porque yo me la esté dando de bueno así de dejando de lado qué tan bueno qué tan malos uno simplemente es el hecho de que yo me la paso jugando en partidas ranqueadas prácticamente no más y los demás son de diario estar jugando con amigos en salas presenciales pero así de estar jugando COF todo el día también y segurísimo juegan más que yo un chingo de gente que no estén en el top es porque no juegan en este modo si jugaran en este top en este modo pues también estarían ahí bien alto la isla cumpleaños gracias vamos a ver vamos a ver Clara